Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Esto es Compañero de Butaca, yo soy la taquillera malumbrada del Puerto Xolo, Sergio Villegas Se te van a ir encima Y yo soy la señora que piensa en voz alta, Pepe Valdés Ay no, ya los cacharon Esta semana en Compañero de Butaca Se me hace que está muerta Ándale, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las nominaciones de los Tony Awards Incluyendo una nominación muy especial a una tintorería También vamos a ver la cartelera, lo que no hay que perderse Y luego una entrevista con Alejandra Guevara, directora de Microteatro que participa en el premio CDMX Y que participó en Shark Tank ¿También? ¿Ella fue la que fue a Shark Tank? Ella fue la que fue a Shark Tank y le dijeron Pero entonces el teatro no es negocio Y ella, no, pero es cultura Y los sharks así de No, gracias Está bien, comenzamos Muy bien, ya salieron las nominaciones ¿Viste el anuncio en vivo de las nominaciones? No, la verdad es que no No, que muy mal teatrero, la verdad Estoy muy decepcionado No, soy buen teatrero porque estoy haciendo teatro en vez de viendo que pasan las nominaciones de los Tony Ya me enteraré, hombre, ya me enteré Bueno, ¿cuáles son las características este año que son especiales de los Tony? Es el primer año desde hace 10 años que no se inscribían tan poquitas obras Únicamente 30 obras participan en el certamen Como obras elegibles Pero eso no es como la característica especial de este año Es que eso, o sea, no es que lo hayan hecho a propósito No, quiere decir que hubo menos producciones Más bien pasó Entonces, de alguna manera hay años que pasa eso No sabemos si esto es sintomático de que la industria neoyorquina está como no tan saludable O tuvieron, o están pasando por, o sea, pasaron por año electoral Y una incertidumbre fuerte, yo creo, después de que Trump fue elegido Puede ser, ahora, también tiene mucho que ver que hay obras muy exitosas Que están habitando teatros en Broadway Que como no se mueven del lugar Entonces no hay teatros que estén disponibles para sonar nuevas producciones Porque ¿cómo funciona ser elegible para un Tony o no? O para estar nominado Pues depende de cuántas O sea, de entrada está cerrado a ciertos teatros O sea, no es todo el teatro neoyorquino Son 41 teatros que pertenecen al Broadway League Que tienen más de mil y tantos lugares Y que tienen un perfil muy turístico, muy comercial Y que es donde se presentan todas estas obras Y esas son las obras que pueden, de entrada, primero que nada, ser elegibles Y que además les rebajan del costo de cada boleto vendido Un porcentaje especial para que se organice la ceremonia O sea, también lo pagan Y entre muchas otras actividades que organiza la Broadway League Exactamente Y la American Theatre Wing Que son las dos organizaciones que juntas organizan los premios Tony Y entonces lo que sucede es que las obras que participan en esos teatros Ya de cajón se asume que están inscritas Y hay un comité que se reúne tres veces al año Que determina si las obras que han estrenado recientemente Si son elegibles o no De acuerdo al criterio de 50 nominadores Que son 50 creativos de Broadway que están yendo a ver las obras Y que dicen, esta obra cuenta con la longitud en tiempo, por ejemplo O si es un revival o es una obra nueva O si la actriz que están postulando como actriz principal Realmente es principal o realmente es de reparto Y hacen toda una serie de evaluaciones que les permite inscribir la obra O que sea considerada para el resto de los votantes Y también hay cosas que son la regla, ¿no? Que no es tanto puesto a consideración Sino cuántas funciones van a dar Si duraron o donaron Y si les conviene estar o no Sí, porque por ejemplo lo que pasó el año pasado con Sunday in the Park with George Es que se retiraron de la competencia Porque hay una cosa que es muy importante Que estos 50 nominadores llevan un acompañante Y entonces son 100 boletos o 100 cortesías que la producción tiene que poner a disposición De los premios Tony Y después, ¿no? De eso Están los votantes Están los votantes O sea, todavía hay 600 personas más con sus acompañantes En fin, son un montón, ¿no? ¿Y quiénes son esos votantes? Además de miembros de la comunidad artística Son líderes sindicales Porque eso se negocia también Productores Sus allegados Proveedores O sea, los organizadores han negociado Con diferentes sindicatos y grupos de teatreros en Nueva York Que también formen parte de los votantes Y todos esos votantes tienen que ir a ver la obra Entonces son más de 1.700 boletos Los que tienen que poner a disposición de los organizadores Y Sunday in the Park with George Que estaba en un teatro relativamente pequeño Dijo, ¿saben qué? A mí no me conviene No me da para regalar 2.000 cortesías Y entonces mejor, mejor me salgo de la competencia Y ya voy a salir Entonces cualquier publicidad Que me pudiera hacer los Tony No me sirve Porque la verdad Gran parte de todo esto es Pues es una comunidad O sea, lo que nosotros vemos desde México Es lo que sucede en los Tony O sea, si nosotros tenemos Cierto alcance de ver Digo, ahorita ya en las redes O sea, antes de que YouTube estuviera todo La verdad los Tony era así Donde poníamos mucha atención Para ver los números musicales Y ver como cómo era la obra Ahora ya hay mucho más material En línea Pero aún así es el referente Recordemos que en Broadway El 70% de la gente Es turista Sí, y el 30% son locales Cosa que hace 30 años era al revés Exacto Se han invertido Entonces Los Tony Te estás dirigiendo al 70% de tu público O sea, en esa premiación Estás llegando toda esa gente Que va a ir de turista a Nueva York Y quiere darse una idea De qué está bueno Qué está mal O qué está funcionando No, entonces Es una gran arma De mercadotecnia Inclusive para nosotros Los teatreros Cuando vamos a Nueva York Es, ay, voy a ir a ver esta Porque se ve que está buena O porque ganó este Tony O porque está esta actriz Los Tony funcionan para las giras Porque las obras de teatro Que se presentan en los Tonys Que ya tienen una temporada En Estados Unidos A la hora de salir en la televisión Y tener esa notoriedad Que les da este certamen Entonces es un gran anuncio Para el resto del país Y esas mismas producciones Organizan giras De hecho Las producciones Que hacen un número musical Sobre el escenario de los Tony Durante la ceremonia Pues gastan e invierten En ese número musical Y mandan a construir Porque es una escenografía especial Es un súper comercial Y sabes de dónde sale Ese presupuesto No de su taquilla actual Sino del presupuesto De mercadotecnia De la gira O sea, le están apostando A que eso incentiva A que la gente Y los empresarios En los diferentes estados En Estados Unidos Pidan que esa obra Llegue a sus teatros Y entonces Así comienzan a armarse Las giras A partir de la ceremonia De premiación Eso es algo Que ya tienen ellos armados En fin ¿Qué obras quedaron Ahora sí nominadas? Aunque fueran pocas Pues bueno Hay un montón Sobre todo Presencia muy importante De nombres Y marcas muy grandes Es lo que te iba a decir O sea Que no No sé Bands Visit Pero ni Mean Girls Ni Frozen Ni SpongeBob Bob Esponja Bueno, no sé si ¿Cómo se dice Mean Girls En español? ¿Cómo le decían aquí La película? Chicas pesadas Chicas pesadas ¿No? Y obviamente Frozen Es Frozen Es así nos la cantaron ¿No? En español No Una aventura congelada ¿De verdad Así se llama? Es como Frozen Mr. Disney Es como Frozen Una aventura congelada ¿No? Son los cuatro musicales Originales Nominados Porque luego hay tres Que son The Revival Bueno, estrictamente hablando No son Original Musicals ¿Por qué no? O sea, son Están compitiendo evidentemente En No Revivals Es decir No se habían hecho antes Entonces eso sí Pero en teoría Un Original Musical O cuando tú dices An Original Musical Significa que se escribió Como musical O sea, es una historia Que se escribió Para ser musical Y una historia Jamás antes vista Ni en el cine Ni en las cajas De cereal Ni en ningún lado Entonces aquí Lo impresionante Es que Mean Girls Frozen Y SpongeBob No son Original Musicals Porque están basados Ya sea en una película Y Frozen Inclusive pues la música No se escribió Para el musical Se escribió Para la película Pero muchas obras Han ganado el Tony Digo el Rey León Es un musical Que primero fue una película Y luego fue Y bueno No le quita nada De esta categoría Pero es súper comercial Esto O sea, es No sé Y se me hace chistoso Porque por lo general Los Tony's nunca Como que no se inclinan Hacia allá ¿No? Cuando estuvo Wicked Y Avenue Q Ganó Avenue Q Cuando estuvo Mary Poppins Y Spring Awakening Ganó Spring Awakening Pero sobre todo Avenue Q Fue por la campaña Que hicieron Avenue Q Como diciendo exactamente De vota No votas por tus amigos Vota por la obra Que más te gustó Y yo creo que ahí Los votantes Se sintieron un poco Orillados ¿No? Por la producción A votar por ellos Vaya Es muy interesante Estudiar ese caso Hay un documental Muy bueno Que estudia las cuatro obras Que compitieron Para Mejor Musical En 2004 Ah, ok Y ven como su perfil Que es Tabú Wicked Avenue Q Y otra que no me acuerdo Cual era Ajá Y siguen como las líneas De lo que fue sucediendo Con todos esos Se llama show business Creo Una cosa así There's no business Like show business Una cosa así muy sencilla Este Y es muy interesante Ver realmente Que es lo que estaban calificando Y eso Y yo siento que califican Mucho al underdog O sea Al Al que Vaya Al que Wicked va a ser un éxito Con Tony o sin Tony Y con que cante la cheno Pues en los Tony Ya ganaron Exactamente O incluso el hecho De que no haya ganado Wicked Les dio mucha publicidad Que ellos aprovecharon Para decir ¿No? Hay una controversia Órale Toda la atención de los medios Y entonces también El no ganar Funciona ¿No? Cuando perdió Este Something Rotten Ajá Que anunciaban así De loser ¿No? Y decía abajo No estamos solos Otros losers Wicked Mary Poppins O sea Y te ponían así Todos súper éxitos Que no ganaron el Tony A Chorus Line O sea Que dices Me encantó su publicidad Así de que eso No significa Nada Porque lo más importante Es tener esa presencia Para ese público ¿No? Y creo que es algo Muy padre de los Metro Y que tenemos que entender Que esa Por sobre todas las cocinas Sí quieren premiar Nos queremos apapachar Nos queremos decir Tú muy bien Pero lo La atención de toda La industria teatral Para los Metro Tiene que estar En generar Proyección O sea En que la gente Se entere Este o no Está en cartelera O sea Que se enteren Hay todo este teatro Sucediendo Hay todo este tipo De obras sucediendo Y hay unas que tienen Muy buena escenografía Muy buena iluminación Muy buenos actores Muy buenas actrices Muy buenos ensambles ¿No? O sea Inclusive Abrir el ojo El espectador O sea A todas estas categorías No es como decirle Al espectador Hay todo esto Que ver en una obra No solo si salió Tu actor de la telenovela O no Y ya ¿No? O sea Hay otras cosas Que hacen que valga la pena La dramaturgia La musicalización Este ¿No? Actores de reparto De soporte Y todos esos son indicadores Importantes de calidad Que las mismas obras Pueden promover más adelante Y que el público puede decir Bueno pues esta ganó Por esto o aquello El chiste es que Los premios Tony Son unos premios Bastante cerrados Que no incluyen Off Broadway Por ejemplo O sea Son una Parte importante En términos económicos De la actividad En Nueva York Y hay otros premios para eso Pero hay Exactamente Pero la actividad Es mucho más amplia Y no todas las obras En Nueva York Son de más de mil Y cachos espectadores O están Llegados a un distrito Si es como si Aquí hiciéramos Una premiación Que es solo Lo que se presenta En el Telcel CST1 CST2 Y el Insurgentes Sería una competencia Mucho menos complicada Creanme Yo hay veces Que me levanto diciendo Pues quien sabe Pepe Por lo menos Ya sabemos así Los cuatro jugadores ¿No? Pero aquí bueno Luego hay cada quien Se inscribe En fin En Revival Por ejemplo Tenemos Carrusel Mi bella dama My fair lady Y una vez en esta isla Con María Joaquina Y todo Exactamente Este También Hay también Nombres grandotes ¿No? O sea muy reconocibles En las categorías De las obras De texto ¿No? Como es la obra De Harry Potter ¿No? And the Cursed Child Parte 1 y 2 Entonces Y esas compitieron Como una sola obra ¿Verdad? Exacto Sí Farinelli and the King The Children Junk Latin History For Morons Estas cuatro Estas otras cuatro obras No las conozco Este Y como Revival ¿No? Como remontajes De obras de texto De obras no musicales Está Ángeles in America Tres mujeres Que también hay una versión Aquí mexicana Aproximadamente Por estrenarse Ángeles in America Tres mujeres altas ¿Y van a hacer la trilogía? Fíjate que no sé No es O es parte 1 y 2 Es parte 1 y 2 Exacto Y no sé si vayan a hacer 1 o 2 La dirige Martina Costa Dicen que está bien padre Está a punto de estrenar Pero entonces Yo siento que Broadway está Pues un poco Asediado por Obras O presionado Por presentar Títulos muy reconocibles Quizás para los turistas Quizás porque es tan caro Y es tanto el riesgo Que si no traes Una marca Como Chicas Pesadas O como Frozen O como Todas Esto O como Bob Esponja ¿No? Entonces como que Los productores lo piensan Dos veces Yo siento que más bien Va por ahí Que los productores Ya no se quieren animar A hacer más que hits Que hayan probado Su valor comercial Pues es que va a haber Mexicanos, japoneses, alemanes O sea Y que conocen más O sea Que estas cosas Que tienen esta penetración Internacional Y pues a fin de cuentas Es comercial 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 Es tan caro Este Que Que solo cosas Muy 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 grandes Como Hamilton O Book of Mormon ¿No? Que para mí Se me hacen Excepciones ¿No? Y antes Antes pasaba más Yo creo que Es esto De que el público No era tan Tan turista O yo siento Que el boca a boca Ahora es más rápido Yo siempre he dicho eso O sea Siento que Si el Fantasma en la ópera Está ahí Es porque es un Boca a boca De décadas Es decir O sea Alguien lo vio En los ochentas ¿No? Y regresó Alguna tía Y te la recomendó Una tía Y dijo Van a ir a Nueva York Van a ver el fantasma Es preciosa No se la pierdan No se la pierdan Yo fui cinco años después Y vi el fantasma Y se la recomiendo a alguien Siento que por eso Como que brincaron Ese boca a boca Internacional Que dura años O sea Que toma años En suceder Pero si le pegas Pues ahí está Mamma mía Ahí está Cats Y todas esas Que duraron años Y que hay veces Que esas son las obras Que están ocupando Los teatros Que no están disponibles Pero hubo una época Donde los únicos Sobrevivientes Eran Wicked Rey León Y Fantasma Y todo lo demás Así Rotación Rotación Cuando antes O sea Yo me acuerdo La primera El primer viaje grande Que hice En un solo viaje Vi Hairspray Rent No viste La primera vez No te dejaron No te hagas Estabas muy chiquito Pero en esa solo vi Rey León Aida Y ya Y Blooman Group Pero después Cuando ya fui Con David Quintero Que le mando saludos Este Que vimos Hairspray Vimos Rent Vimos el Fantasma Y estaba Rey León Estaba Wicked Estaba Mamma Mía No Estaba ya Mamma Mía En el Winter En el Winter Este Sabes Estaban todos Estos títulos La Bella y la Bestia Seguía Avenida Q Seguía Spamalot Seguía O sea Era una época Donde estaban Como todos Los teatros Con estos Long runs Y si era difícil Encontrar los estrenos Cambia ahora Tú vas un año después Y ya Hay ocho musicales Nuevos Y ahora Creo que están O sea Ahorita ya Hay otros Que han encontrado Su lugar Como Book of Mormon Como Hamilton Que han encontrado Otra vez Como su casita Y pues tal vez Eso reduce Las probabilidades De que algo nuevo entre Eso puede ser Eso puede ser Y pues está más competido Anunciaron Algunos premios especiales Que estos ya no están En nominación Sino que estos Los van a entregar Sí o sí Uno a Chita Rivera Que ya Muy merecido Andrew Lloyd Webber Obviamente Me parece muy raro Que yo haya entregado Un premio especial A Andrew Lloyd Webber Este es el Special Tony Award For Lifetime Achievement In the Theater Y después Un Special Tony Award También para John Leguizamo Y Bruce Springsteen O sea Cuatro nombres muy grandes Yo quisiera saber Y esto si no lo No conozco Bruce Springsteen No estuvo ahorita Involucrado en Un escandalazo De Me Too Y esas cosas No, no, no Bruce Springsteen Es este rockero De Nueva Jersey Que hizo unos conciertos En un teatro de Broadway Porque quería hacer Una serie de conciertos Ya no en los estadios De miles de millones De personas Sino algo más íntimo Entonces se fue A un teatro en Broadway Obviamente la temporada Estuvo sold out Como nada Pero justamente Porque estuvo En uno de los teatros De Broadway Es elegible Para uno de estos Premios especiales Como la onda vaselina Que hacía sus conciertos En el teatro De los insurgentes Yo creo que Mejor comparativo Imposible Que va clarísimo También hay un premio especial Que se le van a entregar A La Mama ETC Que La Mama Es un espacio teatral En Nueva York Que no tiene nada que ver Con Broadway Pero ya se hace cuenta Como un teatro Pero de allá Así un teatro Que O sea ya sabes un teatro Sí un teatro Un teatro llamado un teatro Exactamente Pepe Valdez Nos encanta Y seguro cada vez Que pase ello El que le puso el nombre Y así Pero bueno Es un teatro En donde Mucho teatro experimental Las puertas siempre abiertas Para nuevos grupos Etcétera Pero este Regional Theatre Tony Award Normalmente Se va a algún teatro regional En Estados Unidos Esta es la primera vez En mucho tiempo Que este premio Cae en un teatro Que está En la ciudad Nueva York Y luego Hay otra Otra nominación Que me pareció Fantástica Que no entiendo bien Cómo lo decidieron Pero este Es un Tony Tony honors for excellence In the theater A este A una A una lavandería A Ernest Weinser Cleaners O sea Le van a dar un Tony A una lavandería A una lavandería A una tintorería Que seguramente Es una tintorería Muy especializada En teatro Y que saben hacer muy bien Esos Que en México Hay una Si sabías ¿Cuál es? El arte Está en la colonia San Rafael No sé dónde esté Porque siempre han pasado Por ello Ok Tú que has sido Proctor ejecutivo ¿Por qué es importante Una tintorería? ¿O cuál es La Sunrise? Pues porque no O sea Tienen que entender Que tus botones Que tus acabados Y todo Importan muchísimo Y la verdad es que Muchas veces Como los diseños No son normales Ni naturales Ni la construcción Ni los apliques Necesariamente son normales De ropa normal O sea Tu tía Chela Que fue a una boda No manda la tintorería Una lechuguilla Isabelina Sí Pintada con Vinci Con apliques De balas De ¿No? De la revolución mexicana Ajá Y un CD player Aquí De dije Y o sea No O sea No solo es así De hay un vestuario De época Y es gente Que viene del teatro Este Y que sabe cuidar La ropa muy bien Y sobre todo Entienden Cuál es nuestro O sea Cuál es nuestras Necesidades Pasan por ellas Al teatro Las regresan Dos días antes Están totalmente Enterados De cuándo son Tus funciones A qué hora En qué teatro Y no te fallan Nunca te han quedado mal A mí nunca me han quedado mal Y ni a todas las producciones Que lo he recomendado Nunca he escuchado Un comentario mal Porque saben de qué va Y te dicen Tus funciones Son de jueves a domingo Paso el Este Puedo pasar el lunes Sí Entonces te las regreso El miércoles Para que lo veas Lo cuentes El jueves O sea Y todo 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 Lo revisan Lo checan Lo numeran Y no te voy a decir No necesariamente Son la opción Más barata De todas O sea Tal vez te encuentras Una lavandería Patito En la esquina Que te dice Ay aquí te lo lavamos ¿No? Es la señora Ahí trabaja la señora Que piensa en voz alta La adoramos Vaya Y la existencia De esos lugares Y esos negocios El hecho de que Para el arte Sea negocio Ser una lavandería Exclusiva De teatro Habla de que Sí estamos Ya empezando A ser una industria O sea Del hecho De que Ya hay un negocio Que funciona Del teatro Este ¿No? O el hecho De que Leti Durán Imprime Primordialmente Para teatro ¿No? O sea Implica que Empezamos a hacer Una industria Y que Que son parte De estos premios ¿No? Y que padre Que los Tony Reconozca Que ellos también O sea Que estos negocios Perimetrales Periféricos Este Son parte De la industria Muy bien Este Hablamos de la cartelera De los Metro ¿No? Todas esas obras Las pueden encontrar En la cartelera oficial Que es nuestra app Que pueden bajar ya En sistema Android Y Apple Ya hay app Y este La pueden bajar Y pueden votar Por su obra favorita La primera obra Es Este Los que sobran Que es su última semana En el foro Shakespeare Este sábado A las 7 pm Después ¿Quieres decir la segunda? Mejor la tercera Porque si la vi Ok Do Not Disturb Está en un teatro Los martes a las 8 Así se llama Un teatro Un teatro En la avenida Nuevo León En la colonia Condesa Y es esta obra En donde es este Teatro ambulatorio O sea Vas como pasando De cuarto en cuarto Tipo Sleep No More Pero con Medea Y Antígona Está bien padre Es una cosa muy rara Y este Que triunfa mucho Y que extiende su temporada Es como una obra En un teatro Muy especial Exacto Exactamente Bueno También la estética Del crimen Que está en el teatro Fernando Soler Dentro del Centro Cultural Manolo Fábregas Que es donde está Mentiras No confundir Con el teatro Manolo Fábregas Es que es un poco confuso Ya lo sé Pero bueno No Hay donde está mentiras Que todo el mundo Sabe donde está mentiras Exacto Ya le deberían de poner Teatro mentiras Yo creo que si le pones Al Uber mentiras ¿A dónde te llevará? ¿Te llevará ahí? Sí Estoy seguro Sí Porque yo creo En Foursquare O sea Foursquare alimenta La base de datos de Uber Ah sí Y yo creo que en Foursquare La gente puso así como Check-in en mentiras Seguramente Seguramente Le deberían de poner Teatro mentiras Se lo merece ¿Qué otra cosa ha tenido éxito En el Teatro México? Los pingüinos Definitivamente no Y no triunfaron los pingüinos Ya no voy a hablar más Que se me olvida Que aquí es los metros Y no los desaforados Exacto Que es viernes, sábados y domingos 18.30, 21.30 5 y 8.30 1.30 1.30 y 6 Y es una obra Que implica mucha improvisación Y participación No ¿No qué? No obligatoria Obtrusive Sí, o sea que no es incómoda No es incómoda Hay una participación del público Que no es incómoda Y que es totalmente voluntaria Y Natalia Saltiel Creo que ya hace a todos los personajes Al mismo tiempo Entonces tiene que ir a ver a Natalia Saltiel Vaya la estética del crimen Porque es un concepto Bastante, bastante interesante Obra Y está muy divertida Está muy divertida Y si les gusta Pueden votar por esas obras En el mismo teatro Con su programa de mano O una selfie O su boleto O lo que sea Y pueden utilizar nuestra aplicación Y no olviden que pueden votar Por obras que ya vieron Claro Este, aunque ya no estén en cartelera Si están en la app de Los Metro Pueden votarlas Para darles ese premio De reconocimiento del público Que no sé bien ¿Cuál es el título oficial? Es el premio del público El premio del público El premio del público Entonces participen Involúcrense Y está padrísima la app No la dejen de ver Muy bien Ahora tenemos una entrevista Con Alejandra Guevara De Microteatro Pepe Valdés Mágicamente se va a convertir En José Ra Zúñiga A la de tres Tres Dos Uno Puf Muy bien Hoy tenemos aquí A Alejandra Guevara De Microteatro Otra inscripción Al premio CDMX Hola Alejandra Yo no conozco tanto Microteatro He ido muchas veces Pero aquí José Ra Durante algún tiempo Fue como Asiduo participante Pues estuvo una temporadita De corridito Ya casi despachabas Ahí no te hagas Estaban a punto De darte ahí No soy para nada De los que más he estado Pero como que estuve De corridito Como tres horas seguidas Entonces ya Por eso como que Cuatro o cinco meses Sí nos llevamos muy bien Ese rato que estuve Triunfando ¿Qué es microteatro? Para toda la gente Sobre todo la gente Que nos ven en los estados Bueno microteatro es Es un Sigue siendo un experimento Y un laboratorio De trabajo En donde la gente Va a ejercitar El músculo creativo Me gusta decir eso Porque de repente Se nos olvida Que si seguimos siendo Un experimento teatral Que de repente Le llaman la revolución teatral Que vino a cambiar La forma de hacer teatro En el mundo No solamente en México Es un formato No es que sea nuevo Y que no se había hecho Nunca en la vida Pero la forma en la que Lo hacemos Es lo nuevo Que es Un espacio En donde hay un Hay un bar Un restaurante Un lugar donde la gente Puede ir a pasarla bien Y también Incluye teatro El formato es 15 minutos No más de 15 metros cuadrados Solamente 15 personas Como público ¿Cuántas obras simultáneas Hay durante una noche En el microteatro? Bueno la primera vez Que montamos microteatro Que fue por dinero El tema fue por dinero Fueron nueve obras Y nos llegaron Creo que 29 textos Nosotros lanzamos Una convocatoria De escritura abierta A todo el mundo A todo el mundo No nada más A dramaturgos Obviamente hay gente Muy importante No pero estaba Moni Huarte En la primera ¿Verdad? Era la vocera No pero actuó En la primera temporada No, Mónica Patriz Con Muriel Ricard Sí, tenemos 32 temporadas Hasta ahora En estos cinco años Y lo más importante Obvio es Llegar a los niños Llegar a los niños A motivarlos A escribir A dirigir A producir Y sí lo hemos logrado A mí me emociona muchísimo Platicar que llegó Un niño de 12 años Con su obra Y que toda su familia Vestía su camiseta negra Con Yo soy el papá Del escritor No soy la mamá Del director Entonces eso hecho Eso hecho en familia Esa obra Y ha habido otras Que se han hecho en familia Es lo que más motiva A seguir trabajando Porque motivamos El crecimiento También de los chavitos ¿Cómo curan el tema? Porque se elige un tema Cada temporada ¿Y cómo curan las obras? ¿Quién las elige? ¿Cuál es el proceso? Bueno pues eso es un poquito Una locura Porque cada microteatro Es una red internacional Microteatro es una red internacional Que empezó en Madrid La segunda sede fue Miami Y la tercera sede fue Microteatro México ¿Hay algún otro lugar? Sí, bueno abrió En México abrió Veracruz Puebla Aguascalientes Monterrey Guadalajara 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 fue como la segunda Sí, se vuelve una cosa muy rara O sea que una obra Por lo fácil y no que puede llegar a hacerse Sea tan fácil exportarla Es un laboratorio Yo creo Microteatro En donde yo como espectador Puedo decir Que yo sé Que de las tres o cuatro obras Que voy a ver El día que voy No todas van a estar buenas Porque son muchos experimentos Algunas me van a gustar Algunas no me van a gustar Pero lo que sí puedo estar certero Es que si no me gusta Ya le quedan tres minutos Y te vas a la siguiente No son estas cosas de Ay Dios mío Esta cosa lleva cuatro horas Faltan otras cuatro horas más Estoy en medio de la sala No me puedo salir para acá No puedo No, o sea Son como pequeños experimentos Que después encuentran Otros hogares O evolucionan O el artista también se forma Y entonces puede Entonces luego Este Probarse en otros formatos Así es A veces las horas Se presentan Un poquito más largas Y tú ya no es microteatro El caso es que A mí lo que más me emocionó De hacer microteatro Como cineasta Es Que sentía que era Como ser el crew El crew de cámara Que está tan cerca A las escenas Y que lo he vivido Tantas veces Y que es Creo que Puede ser lo más emocionante De hacer De hacer una historia Ya sea teatro, cine Lo que sea Y cómo se cura Tú preguntabas Nos llegan los textos Andrea Novello Que es la Directora creativa La que se divierte más Depende el día Pero sí Sí, depende el día Todos nos divertimos mucho También obvio Es difícil Pero Pero si no te diviertes En lo que más amas hacer Pues entonces ¿De qué sirve la vida? Pero el caso es que La selección Ella divide los textos Los envía a los lectores Casi siempre son La base Que somos nosotros Y invita a otra gente De repente Mónica Aguarte Si tiene tiempo Puede leer A veces no se ha invitado No, todavía no me toca Entonces el chiste Es que invita A la gente Que ha participado En microteatro Y que gusta De microteatro Está ávida De ayudarnos A leer textos Y de ahí Les manda Cada quien Su paquete Todos leemos Le mandamos Nuestra selección Numerada De leer muchísimo Es que es un trabajo Y ella ya De ahí va haciendo La selección Cortando números Buscamos Obviamente que sí Buscamos que haya gente Con experiencia Profesional No es que busquemos A la estrella Que llame A la taquilla Como es en el cine O si también se da En el teatro Pero sí buscamos Mucho Que sea gente Profesional Que la historia Tenga Que sea redonda Que te jale las vísceras Que Que tengamos Abierto Para todas Las voces Pero si hay Una línea Curatorial Que es El tema De la temporada Es correcto Y hay veces Que a lo mejor Dicen Mira esta Está buenísima Pero no encaja Bien en esta línea Curatorial Para esta temporada Pero la siguiente A lo mejor sí Y entonces te invitamos A que la Exactamente La vuelvas a meter Exactamente Y aparte Lo que acabas de decir Es muy interesante Porque finalmente El mecanismo Que tiene microteatro Y el sistema Y la dinámica Ayuda a que Si claro En las temporadas De repente Puedes ver a gente Famoso de renombre Con mucha experiencia En obras Al lado de Personas que son No quiero decir novatas Pero sí que son nuevas Que tienen menos experiencia Y compiten No quiero decir compiten Pero ese sistema Te permite que tú veas Una obra donde va a haber Alguien que tú conozcas De pronto en la televisión Y la siguiente cosa Es que veas Sea un trabajo Único de alguien Que es la primera vez Que es algo Y que te permite Estar a la par Y que se siente Interesante para ellos Que el público Vea una cosa Pareja igual que la otra Porque digo Para los que no han ido Lo que sucede Es que Todo el público Se mete a una sala O sea Esto es como una especie Como de casona En donde hay muchas salitas La gente se mete A ver estas obras Y después Como todas duran lo mismo Prácticamente Todos salen Se reúnen en el patio Son una campana Y se vuelven todos A meter ahora A una sala distinta Tiempo necesario Para un mezcalito O una cerveza Entre función Que te van en el patio Yo siempre dije Que era como Gran primera cita Con alguien En microteatro Porque entonces Como que no tienes El compromiso De echarte dos horas En el cine De no hablar con la persona Tienes 15 minutos Echas un traguito Comentas lo que viste Y como que ahí Vas conociendo poco a poco Es buena idea Y acabas borracho Una primera cita Lo cual siempre os ayuda ¿Ha habido propuestas De matrimonio Y toda la cosa En microteatro ¿O no? Sí Es una maravilla O sea, eso a mí me emociona muchísimo Porque la primera vez Que alguien se acercó Era un amigo Del que nos ayudó A hacer el diseño Del logo animado Y él no conocía Microteatro Y de repente Dice Oye, ¿sabes qué? Mi amigo Porque vio el logo Que hice Fue a microteatro Y le encantó Y le quiere pedir Matrimonio a su novia En esta obra que vio Y yo Ah, bueno Pues está muy padre Sí, claro que sí Pero no más de 15 minutos Pero no más de 15 minutos ¿Y duró más de 15 minutos El matrimonio? No sabemos Duró más de 15 minutos El pedido Porque nosotros Lo que hicimos Era Era una obra Sobre amor Pero en amor Era el amor En Marte O en no sé dónde No me acuerdo Bien de historia Pero el chiste Es que era una historia De amor Bien bonita Bien emotiva Y por eso decidió Pedir la mano ahí O bueno En matrimonio Y decidimos Hacerlo en la última función Ya es como Ya lo estamos haciendo así también Lo hacemos Les dejamos la última función completa Pueden entrar con su familia Pueden entrar solos Pueden entrar como gusten Entrar disfrazados Les hacemos lo que Como lo quieran hacer Lo acabamos de hacer La semana pasada Y este Y los dejamos ahí Esta primer vez Pues los dejamos ahí Y pusimos una camarita Una GoPro arriba Que no he visto No he visto qué pasó Todavía quedó eso ahí Guardado en un disco duro Pero se quedaron ahí Una hora Y estábamos todos afuera Así de ¿Qué hacemos? ¿Les tocamos? Pues ya Es que ya deberían de salir No, pero les tocamos No, no Pues déjenlos No, pues Pues se nos pasó una hora Entre que les tocamos Y salieron felices Chapeados Quien sabe ¿Qué estarían haciendo? Yo creo que también Por eso ya nunca chequé el video La pasada fue igual Pidieron Le pidieron matrimonio A una chica En una obra De caperucita rocker Y el lobo feroz Entonces Es muy divertido Pues sí Alejandra ¿Y es sustentable Económicamente este proyecto? ¿O cómo funcionan Esos contrapesos de lanas? ¿Quién pone qué? ¿El público? ¿Se paga? ¿No se paga? ¿Tienen subvenciones? ¿No? Ok Bueno Cuando iniciamos Todo Obvio Todo hasta ahora Ha sido independiente No hemos tenido Más que una subvención Como le dices De 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 Fiteatro Que montamos Una temporada Que para mí Fue lo más maravilloso Yo la pasé súper bien En esa temporada De Emilio Carvallido De Emilio Carvallido Porque logramos Es que Yo buscaba fondos Y me inscribía Y me inscribía Pero microteatro ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea No es una obra larga No es una historia Son muchas historias No hay un solo director Hay 14 Exacto Entonces era como No calificaba Ningún De hecho No califica Como tal En ningún En ningún fondo ¿Y cómo lo lograste? Encajar Uniendo Todas las historias Con un escritor Reconocido Que es Carvallido Y esto es gracias A un amigo muy querido Este Que ahorita les digo su nombre Pero bueno Él llegó a microteatro Se volvió amigo Porque de repente me dice Oye ¿Y por qué no haces esto? Y yo dice Pues es que ya lo hice Pero no calificamos Y no Dice Pues ¿Por qué no lo hacemos Uniendo con un escritor? Entonces fue él Realmente el que El que trajo la idea Nos unimos Trabajamos Lo logramos Tuvimos a la gente A los directores De arte A los directores de teatro A los actores De todo tipo Que siguen estos directores Reconocidos Carvallido Que bueno O sea Es una maravilla Y fue una maravilla Esa temporada Fue la única Te digo que fue apoyada Ahorita estamos otra vez Metimos un proyecto No voy a decir Para que no se El tema y todo Pero está también muy padre Porque es también unir Un tema mexicano Muy importante Y incluyendo A directores Y escritores Reconocidos Para poder tener El acceso al fondo ¿No? Y cuando no tienes Un EFI teatro ¿Cómo le haces? O sea El resto del año Exactamente Yo la verdad Es que no sé Cómo la son Este Trabajando muy fuerte El chiste es que no cierres Que siempre estén abiertas Las puertas Que siempre haya teatro Lo cual no siempre se logra Entonces por eso Nos es muy difícil También mantenernos ¿Cómo nos mantenemos? La entrada Es cooperación voluntaria Medio a fuerzas Pero más bien Es costo de recuperación Que esto también Nos ha costado mucho trabajo Porque cómo No es algo que existía antes Es cómo lo pones Dentro de las reglas Que ya se juegan Aquí en cultura Y en los permisos Y todo lo que es Avisos de espectáculos ¿No? Entonces ¿Cómo la juegas? Pues es un laboratorio Es una escuela Hemos seguido haciendo eso Recuperas Es un costo Súper accesible De 85 pesos Por cada obra Por cada obra Y tienes una bebida De cortesía Que puede ser un mezcalito Un agua de jamaica Este Un café Antes teníamos Boeing Incluso de repente Lo volvemos a incluir Y esto es un aliciente Para bueno Pues es un boleto De tal costo Pero puedes entrar Con tu bebida Felizmente A refrescarte Mientras ves la obra Tenemos un combo De tres obras Que cuesta 215 Costo de recuperación Y eso es para hacer Más accesible El costo A estudiantes A la gente A todo mundo Al público Creo que Microteatro Lo que si es seguro Es que ha sido Un detonador Tanto para El talento De los miembros De la comunidad teatral O de los turistas teatrales Que vienen de otras industrias Como tú Como pintores Etcétera Que de repente Se encuentra con el teatro Y a veces se quedan A veces no Pero que padre Y luego también Del público El público que de repente Va a una experiencia teatral Distinta Y que se queda Curioso O ávido Por ver Otras expresiones De teatro Y que probablemente Microteatro Esté contribuyendo A llenar las butacas En otros teatros Que tienen un formato Distinto Y en otras zonas De la ciudad Porque qué importante Es también Que exista El teatro de barrio Que aparte Santa María la Rivera O sea Que tiene también El Sergio Magaña Pero que existan Más opciones Que haya más cosas Se vuelve Se vuelve tan interesante Es tan importante Teatros locales Dentro de comunidades Y que eso es también Un apoyo importantísimo De ustedes La colonia Padrísimo ¿Dónde está este teatro Y cómo la gente Que quiere ir al microteatro Cómo llega al microteatro Cuando hay funciones? Bueno Está en la Santa María la Rivera Y está ahí Porque pensamos Que había que abrir Otros espacios culturales En donde la gente Pueda ir a recrearse Y la Santa María la Rivera En ese tiempo Estaba en un proyecto De levantamiento Del corredor cultural Que sigue Es muy lento Pero ahí va Sí Sí se ha visto cambios En estos cinco años Estamos en Roble Número 3 Colonia Santa María la Rivera A 20 pasos Insurgentes Norte Se puede llegar Está muy central Muy céntrico Perdón Es el corazón Es el verdadero corazón De la Ciudad de México Porque puedes llegar En metro Puedes llegar en autobús Puedes llegar en metrobús Puedes llegar en bicicleta Caminando O sea Está entre La parada Del metrobús Chopo y Buenavista Entonces realmente Está muy fácil llegar Ahora sí mis amigos De por acá del sur Siempre se quejan De que por qué Nos pusimos tan lejos Y si es un sueño Abrir uno en el sur Este Que está ahí Quien quiera abrir uno Vengan a vernos Abrámoslo ya Está bien Es una casona Con muchos espacios Es una cazota ¿Qué temporada están ahorita? ¿Cuál es la temporada? ¿Se llama? Ahorita está por rock Está súper divertida La padrinaron Chela Lora Y su gritante Del tri Que fue maravilloso Pues para mí también Fue un sueño Como él dice Las piedras Rodondas se encuentran Alguna vez en mi juventud Lo vi en un concierto O varios Y en aquel entonces Era así como Era una estrella De esas que pensaban Que iba a ser fugaces Y a mí me emociona mucho Ver que este ser Este Lleno de música Y lo que él trae de fuego Sigue Sigue Y con mucha fuerza Muy bien Alejandra Pues muchas gracias Por venir aquí A Compañero de Butaca Suerte en la competencia Con Los Metro En el premio CDMX Y a todos ustedes No olviden inscribirse A nuestras redes sociales Los Metro MX En Facebook En iTunes En Spotify Spotify siempre se nos olvida ¿Verdad? Y en Instagram Y en todos lados Y nos vemos la próxima semana Y con la nueva Butaca Con otra entrevista Nos vemos Bye Esto ha sido una producción De los Premios Metropolitanos de Teatro Síguenos en nuestras redes sociales Como Los Metro MX